Y el paso con la pareja, y el paso con la pareja, 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 pareja Y donde está el vasito para Ronald, el vaso para Ronald, y el vaso para Ronald Prenda la velita, prenda la velita Y toda la mesa se pone de pie para acompañar a Ronald a soplar la velita Ahí al medio Ronald, aquí al medio Ahí donde están todos sus invitados Aquí al medio Ahí Una fotito ahí con el cumpleaños, una fotito Le deseamos muchas felicidades a nuestro amigo Ronald En esta noche muy especial Que sople la vela ¡Eso! Saque la velita ahora Ronald puede solo Puede solo o le va a invitar a alguien La mitad y la mitad, ¿ok? Y ahora toma Tomando 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 Seco, 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 seco Se, oh, mirá vos, se la creyó, se la acabó todo Fuerte los aplausos para Ronald Felicidades Y arriba saltando Ronald Y arriba saltando Ronald Y arriba saltando Ronald, 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 Ronald Mucha felicidad de Ronald En esta noche Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se levantan